ahora que tal amigos que andas como esta nombre por aquí nos encontramos miren lo que después el almuerzo bueno estar allá abajo se está llevando a cabo lo que es el almuerzo y pues como pueden ver bastantes personas ahí haciendo la fila pero sí que hay bastantes personas y el sol está que quema chales pero con paciencia vea posiblemente casi todo se le va a dar así que para que vean ustedes hasta dónde está la fila vamos a ir a inspeccionar pero ahí van saliendo ya con la respectivo la respectiva comida el almuerzo supuestamente está miren por aquí está el almuerzo la fila hasta aquí llega la fila señores está bastante larga pero posiblemente porque pues no hay el espacio al fondo donde están repartiendo el almuerzo es muy pequeño eso es un pequeño detalle también este cabe mencionar el almuerzo quien ofrece ahora después son amarillas salgados recuerde que puede ser francisco de asís ya se encuentran lo que es este en el casco urbano en nuestra bella ciudad de yo cuyo king ya en la demanda así que señores nosotros aquí estamos este va a ser un pequeño videito para ustedes como pueden ver pues señores ya vienen ahí las personas con sus sagrados alimentos y pues también ya vieron lo que es la fila de hasta dónde está hay bastantes personas acá pues y por qué te levantas chale jajajaja y que les digan los buenos yo soy malo con cuidado ahí muchacha parece bien no se vengan a deslizar eso yo no sé pero posiblemente no te cuento mamá ya saliste bastantes personas señoras aquí pues acompañando a nosotros Francisco de hecho pues a recibir los sagrados alimentos se podría decir vea nosotros quieren ya no vamos a caer es que está listo chale Queremos ir a enfocar allá Donde está el santo A lo que es la entrega de los sagrados alimentos Pero está difícil Es que hubieran hecho así como estaban diciendo Allá arriba Permitieron que se acumularan A las personas allá enfrente Hubieran hecho de un solo Las líneas, las filas Para ya entregarlos Lo que son los alimentos así Pero es que ahí miren cabalse El montón de gente Así que hay que tener paciencia Paciencia pueblo Con cuidado No se va a deslizar ahí Está listo Por ahí escuchamos a Wilo ¿Dónde estás? El choripán Saluditos a el choripán No, no, no No es mi amigo Wilo No es mi amigo Wilo O malo El de verga que le gusta Hey Juan Hola Juan Aquí estamos Aquí vamos a recibir el almuerzo Eso También ahí A los amigos Quime Vea ¿Qué va a llegar? ¿Qué va a llegar? ¿Qué va a llegar? ¿Qué va a llegar? Hey Wilo Vení a arreglarme la línea Por favor A un bespulla ¿Pone orden? Eso Nosotros queremos enfocar ahí Vea ahí lo que están entregando Los respectivos alimentos Pero les voy a obstaculizar Lo que es en la pasada Lo que ya les están dando Wilo Eso es formate para que te den alimento Y no te van a dar Chele Estamos con todo Voy a ver que calor va Cabal Así es Acerquemoslos más ahí Por favor Así es Acerquemoslos ahí Acerquemoslos ahí Acerquemos Bueno Aquí era donde queríamos llegar Así que Señores Al fin Podemos enfocar Ahí las personas Que hoy humildemente Están Regalándolos Que son los sagrados alimentos A todas las personas Que han venido Pues Aquí Al almuerzo Así que Bendiciones para ellas Que Dios es San Francisco Y así Las bendiga Hoy, mañana Y siempre Así que Menciono algo Quien ofrece El almuerzo Hoy Es este Ana María Salgado Si no estoy más que seguro ¿Vean? ¿Vean? Ay, cuidado Eres bien Tómese Gracias Gracias Por cierto Ahí Saludar A los Siempre A los cheles Ahí Provechitos Están almorzando Eso Hoy Don René Saludos Don René Eso Así que Miguel Aquí disfrutando Pues aquí Estamos ya En el Mar San Francisco Y hoy es El segundo día Segundo día Ya viene la fe Ya estamos Enferiados Prácticamente ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Mándenla Hombre Ahí estamos Entonces Ahí estamos Señores Ahí estamos